Y no La velitos, aquí le doy claveles La velitos, para los churumbeles La velitos, que los traigo con los ojos cerrados Y los traigo en el sexto, aprecio modesto, rojo y pintado La velitos, de la tierra dorada La velitos, que vienen de granada La velitos, que los traigo yo aquí para ti Y que tiene la esencia, presencia y potencia que te verá en mí La velitos, que los traigo bonitos A mi novio, los traigo reventores chifén Porque tiene un chizo que en qué Va a robar corazones y oré Le señala la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted Si tú me quieres, mi niño, cariño Yo te daré un clavelito bonito Y verás que bien marchamos y estamos juntos en un regocito Si tú me quieres, el raro del alba Yo te quiero más en ti, mi cachín Y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti Todos son para ti Para ti, para ti, para ti ¡Gracias! ¡Gracias!